Los pilotos del Sky Racing Team del serial MotoGP2, Luca Marini y Marco Vesicci, tuvieron un momento curioso luego de que se colaran al podio del Gran Premio de Andalucía el domingo por la mañana. Cuando ambos habían superado la bandera de cuadros y se habían asegurado estar en el podio, chocaron las manos una vez para festejar la victoria. Sin embargo, esto provocó que perdieran el control de sus motocicletas y cayeran al asfalto. Las imágenes del curioso incidente fueron captadas por la televisión y posteriormente distribuidas por las redes sociales del serial MotoGP. Marini concluyó en la segunda posición de la carrera, mientras que Vesicci finalizó tercero. El triunfo se lo llevó el también italiano Ernea Bastianini del equipo italiano Racing Team. En la carrera principal de Gran Premio de Andalucía, es decir, en el MotoGP, el triunfo fue para la Yamaha del francés Fabio Cuartano, el español Mavericks Viñales y el italiano Valentino Rossi concluyeron segundo y tercero respectivamente.